Para platicar de este tema, me da mucho gusto saludarte, María de Jesús Samarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Buenas noches. Muy buenas noches. A tus órdenes. Pues, ¿cómo se ve el reinicio a clases desde los colegios particulares, donde, insisto, están sufriendo y están sufriendo mucho? Claro. Sí, efectivamente. Esta crisis o esta pandemia ha provocado, pues, unos cambios radicales en la vida de todos los mexicanos y del mundo en general. Pero en las escuelas particulares, pues, se está viviendo muy agudamente, efectivamente, por cuestiones económicas, también por cierto descontrol por las clases en línea, pedagogía o modo, modalidad a la que no estábamos preparados. En la cuestión económica, pues, ha habido muchas dificultades porque muchos padres se quedaron sin empleo o lo tuvieron parcialmente. Entonces, esto repercutió en los colegios, pues, justamente en la falta de pago. Y tú sabes que la mayor que los colegios viven es efectivamente del pago de las cuotas de inscripción y de colegiatura. Pero esto tuvo una disminución considerable. ¿Qué tanto está cayendo la matrícula de los colegios particulares para este inicio de año? Mira, el dato preciso no te lo puedo decir porque estamos en inscripciones apenas. Entonces, hay comentarios, hay un sondeo, pero no se tienen los datos duros porque hasta que no se termine el periodo de inscripciones, se sabrá. Sí hay una disminución en algunos lugares mayor, en otros menores. Menor, por ejemplo, se puede decir de una escuela concretamente del estado de Jalisco, que habla de una disminución de un 25%. Pero en otros lugares, pues, al parecer no es tan significativa la cifra. Habrá otros que la tengan mayormente alta porque va a depender del contexto socioeconómico donde se encuentren y, bueno, pues, de las muchas circunstancias que están alrededor. Lo que te quiero afirmar y decir contundentemente es que a pesar de la crisis nosotros estamos trabajando mucho en la formación. Hemos invertido también en tecnología y en capacitación muchísimo para nuestros colegios para que cuenten lo antes posible con todas las herramientas para enfrentar o seguir viviendo en este momento de educación en línea o de aprendizaje en línea. ¿Hay alguna estimación de cuántos colegios van a tener que cerrar? Tampoco, tampoco se sabe exactamente. Te digo, estamos haciendo una encuesta, una investigación que nos van a entregar los datos al final de esta semana para preguntar. Es un dato muy sensible que si cierran, pues, no... Hasta ni quieren, algunas personas ni quieren que se sepa, ¿verdad? Porque es dolorosa, es dolorosa la situación. Sí, es una situación dolorosa por la que todos estamos atravesando. Hoy el presidente decía, cambió de aquello de... Vamos a apoyar a las escuelas particulares, a padres de familia y escuelas, arréglense. ¿Sobre qué base? O sea, ¿sobre qué base te arreglas con tu colegio? Mira, yo, por ejemplo, tengo dos posiciones. Tengo una hija que hoy empezó la preparatoria en línea, que eso ya no lo veo ni siquiera como un problema. Yo creo que la educación en línea ya para nivel preparatoria no es un reto mayor. Pero tengo un hijo que va a ser el último año de kinder, donde ahí sí son dos educaciones diferentes y compañeros, papás, compañeros de mis hijos, no, es que no lo voy a meter este año a la escuela, ¿cómo para qué? O sea, hay como un gran debate y una gran confusión, ¿no? Y también descompeto de los padres de familia, porque no le den relación del costo-beneficio, efectivamente, por estar en línea. Pero yo te puedo asegurar que también en línea estamos preocupados porque los maestros nos den un real acompañamiento para los aprendizajes de los niños. Y no solamente los aprendizajes nos preocupan. Nos preocupa su desarrollo, también sus emociones. Y hemos preparado a nuestro personal, maestros, a taparles de familia, ¿eh? Y lo seguiremos haciendo. Y a directivos para asegurar el acompañamiento en este desarrollo integral de los alumnos. Si bien están asegurados la transmisión de conocimientos por los programas de televisión, los libros de texto, etc., también nos tenemos que preocupar por el desarrollo integral, por atender sus emociones. Este tiempo pasado se vivieron momentos de estrés. Y esos momentos de estrés no solamente los alumnos, también los maestros y también los padres de familia. Entonces, entendemos que es un tiempo de colaboración. Y, por tanto, necesitamos apoyarnos, colaborar y hacer fortalecer cada vez más ese vínculo entre escuela y familia, entre padres y maestros para garantizar el desarrollo aún, a través de las cámaras, el desarrollo integral de los niños y las niñas. Esa es una apuesta que nosotros estamos haciendo desde las escuelas particulares en medio de esta crisis. Aseguramos la calidad de la educación y nos comprometemos solidariamente con los padres de familia. Hoy el presidente ha estado diciendo o nos recomienda que dialoguemos los directivos o dueños de los colegios con los padres de familia. Eso es lo que hemos estado haciendo constantemente. Nuestras comunidades educativas, en ellas tenemos esa apuesta de formar verdaderas comunidades que favorezcan el desarrollo integral de los alumnos. Antes era de manera presencial y no por eso se garantizaba todo el éxito. Ahora es en línea y estamos apostándonos para lograr ese desarrollo integral a través de las pantallas. Por eso hemos dado algunos cursos que refieren de cómo convertir el aula presencial en un aula virtual. Cómo hacer que a través de las cámaras los maestros también se hagan cargo de las emociones de sus alumnos. En fin, son muchas cuestiones que estamos haciendo. Te agradezco muchísimo la entrevista. Muchísimas gracias, María de Jesús Samarripa. Estoy a tus órdenes. Gracias. Me queda claro.